Hola, muy buenos días. Las palabras son importantes. El uso que hacemos de ellas no es inocente. Depende de la palabra que escojamos, el mensaje que mandamos es uno u otro. Decir que en Italia el domingo ganó la coalición de centro-derecha no es lo mismo que decir que ganó la ultraderecha, porque esto fue lo que pasó. Ganó Giorgia Meloni. La ultraderecha ha ganado las elecciones italianas. Malas noticias, no solo para Italia, sino también para la humanidad. El post-fascismo llega a Italia de la mano de Meloni. Y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. La ultraderecha vuelve a triunfar en Italia. Quiero también empezar por comentar esas imágenes también terribles que hemos visto de un colegio mayor aquí en Madrid. Son imágenes terroríficas que ponen la piel de punta. Es un grito de caza. Es una situación más, como la que nos hemos metido a saber de las mujeres, en las que se nos sexualiza y se nos trata como objetos. Quería preguntarle por lo que vimos en el colegio mayor, Elías Eguja, sobre los cánticos machistas. Es la fiesta de Vox y esta es la canción del grupo, los meconios, que es que no... Joder, entre estos y los de Acuna, tía, que son unos grupos cristianos de... Debe actuar de oficio la Fiscalía General del Estado para investigar por qué en un evento de Vox se permite a un grupo musical decir Ojalá volvamos al 36. ¡Ay, señores! Llevamos ya mucho tiempo escuchando cómo la izquierda califica absolutamente a todo de fascista, ultraderecha, extrema derecha, posfascismo. Sí, se han inventado hasta una nueva palabra para hablar del fascismo. Es como eso de neoliberal, ¿no? Que no tiene ni puñeredo sentido. Es como si hablo de neocomunismo. ¿Qué es eso? Es el comunismo pero en la actualidad. Eso sería un poco absurdo, ya que ya existe la palabra para ese concepto. Comunismo. No sé, tal vez es ese comunismo que funciona. En Matrix, porque solo ahí funciona. En fin, ¿qué me estoy viendo del tema? Si una pobre persona del año 2000 se pusiera a investigar qué pasaba con la política en Europa en los años 20 de este siglo, únicamente por las redes sociales pensarían que el mismísimo diablo había salido del infierno para gobernar el continente. Entre los extremistas de la derecha de Hungría y Polonia, los fascistas de Italia, los ultraconservadores del Reino Unido y, vamos, los franquistas de Vox. O sea, el mundo debería de estar ardiendo. En Madrid y Castilla y León, la atmósfera debía de ser irrespirable, no como en Barcelona. Por supuesto, la ciudad del futuro y el progreso, donde reinaba la paz y el amor, donde todos eran felices y podían prosperar. Cualquier prueba contraria a ello, no hay que hacerle caso, ¿eh? Era campaña de la ultraderecha. La realidad, señores, como todos sabemos, es que como siempre están tildando a sus adversarios políticos de ideas que no se ajustan para nada a la realidad con tal de estigmatizarlos y de crear un enemigo. Cuando la realidad es que, por ejemplo, unos chavales simplemente hacen una broma tradicional, con contestación incluida en la universidad, por ejemplo, se toman en serio una canción llena de ironía, como es la de Infoblogger y Los Meconios. Ay, qué rabia no haber estado en esa canción, la verdad. Y en Italia, vamos, ya ni te cuento, cuando aquí se llevan las manos a la cabeza diciendo que esto, que está gobernando el fascismo y la ultraderecha y ta-ta-ta-ta, en realidad nos damos cuenta que en Italia, pues, han votado a esto. ¿Lo habéis pillado? Tiene unos melones porque se llama Meloni. ¡Qué humor más inteligente! No, pero ahora en serio. ¿Qué es lo que hace a la izquierda que estén constantemente viendo absolutamente todo el fascismo, ultraderecha, extrema derecha, etcétera, etcétera, que se convierta en una absoluta obsesión? ¿Qué es lo que hace que vean fascismo hasta en el zumo del desayuno? La respuesta fácil, en realidad, sería que simplemente buscan estigmatizar al político para poder tener la razón, para poder hacer, pues, una especie de hombre de paja y luego, pues, culpar a todos los males de el hombre blanco hetero, en este caso, ¿no?, podríamos decir. Y en parte, la realidad es que sí, es así, evidentemente, pero a la vez también podríamos decir que es más complejo. Y además, ya no solo eso, sino que es que encima podría haber una solución bastante sencilla a eso. Pero antes de profundizar, antes de entrar en las causas, quiero presentaros al patrocinador de hoy, que es nada más y nada menos, señoras y señores, que yo mismo. Como podéis ver en mi contenido, estoy haciendo grandes cambios en mi vida. Y he creado un canal ajeno totalmente a la política, donde os iré mostrando mis proyectos, mis objetivos, cómo me voy superando a mí mismo. Y ya no solo eso, sino que encima os explicaré todo lo que vaya aprendiendo en el proceso. Aquí os dejo mi primer vídeo, donde explico qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Tenéis el vídeo en el comentario fijado. Y si os interesa lo que veis, pues evidentemente, aparte de suscribiros a este canal, pues también suscribiros al otro que, por cierto, se llama Nickel. No sé, no me acaba de convencer. Quizás, pues, Bull le busco otro nombre. Pero bueno, en fin, muchas gracias a mí mismo por patrocinar el canal. Si alguien quiere hacer una promo, que sepa que estoy disponible. Una de las primeras causas es, sencillamente, la simplificación del espectro político, el tipo o conmigo o contra mí más propio de niñatos que de adultos serios. Y en esto se ha convertido la política, tanto los unos como para los otros, también os lo digo. Y eso no ayuda al hecho de que veamos el mapa político como una línea plana que solamente entiende de izquierda o derecha, es decir, de conceptos binarios. Al ver la política de esta forma, de esta forma tan simplificada, de esta forma binaria, pues al final acaba provocando mucha confusión y acabas confundiendo muchísimos conceptos. Y acabas, pues, pildando de extrema derecha o de comunismo a cualquier cosa, al final. Esta forma de medir la política, por ejemplo, cómo diferenciamos a un libertario de un conservador. No olvidemos que, para la izquierda, estos dos conceptos podríamos incluso considerar que son de extrema derecha o fascismo, aunque, por ejemplo, el tema del libertario, pues sea un concepto totalmente contrario a ese fascismo, ¿no? O, según qué cosas, pues el conservador puede ser conservador en, pues, en las tradiciones, en la cultura, en lo social, pero, sin embargo, puede ser ultraliberal en lo económico. ¿Cómo es, por ejemplo, que existan anarquistas que estén a favor y en contra del capitalismo? ¿Cómo los ubicamos a estos? Todo esto se termina solucionando si en nuestro mapa mental político le añadimos un poquito de profundidad y le añadimos un segundo eje. En uno se medirá el tipo de ideas progresistas o el tipo de ideas conservadoras, y en el otro eje cómo aplicar esas ideas, totalitario o buscando total libertad. Y así, señoras y señores, es como creamos el gráfico de Nolan. Gracias a este gráfico, estudiando las propuestas de los partidos mal llamados, ultraderechas o fascistas, podríamos ver cómo diferentes son Vox, de Marine Le Pen o el partido de Meloni. Veríamos de los tres que el más liberal sería Vox, ya que sus propuestas, a excepción de, por ejemplo, la inmigración, son más bien liberales o libertarias, a diferencia de Meloni, que es más conservadora, o Marine Le Pen, que directamente es más bien progresista o autoritaria, ya que todo gira en torno a la igualdad y el Estado, dejando de lado la religión o cultura relacionada con lo que podemos entender como conservador. Pero bueno, ya sabemos que los franceses son bastante especialitos. Gracias a este gráfico conseguiremos evitar caer en el segundo gran problema que provoca, pues, esta simplificación de lo que viene siendo la política. Y es que con las redes sociales nos metemos en una espiral de sesgo de confirmación, donde nuestras ideas al final se retroalimentan con más gente que piensa muy parecido o exactamente parecido a nosotros, y por lo tanto al final nos acabamos incluso radicalizando un poco más, o acabamos siendo más intransigentes. Esto, señores, es lógico, no es un plan malévolo y maquiavélico, como dicen algunos, sobre todo progresistas, de las redes sociales para radicalizar al mundo, sino que simplemente, pues, evidentemente, las redes sociales para que tú te mantengas en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc., pues, evidentemente, te va a mostrar lo que a ti te interesa y lo que tú quieres ver y escuchar y leer y todo lo que tú quieras. No nos vamos a engañar, nos encanta que nos den la razón y, por lo tanto, pues, evidentemente, vamos a estar más rato en esas plataformas. Por algo Twitter a la vez lo odiamos y a la vez estamos tan enganchados. Eso provoca o... Eso tiene bastantes problemas. Para empezar, que no confrontamos nuestras propias ideas y no podemos ponerlas a prueba, provocando que sea mucho más fácil manipularnos y convencernos, porque, evidentemente, muchas veces, al no haberlos confrontado, no tenemos la convicción o los argumentos necesarios para tener, pues, una moral o un código ético o un código de ideas que, bueno, puedan poner a prueba cualquier confrontación con otro tipo de personas. Y, por lo tanto, cada vez es más fácil convencerte. ¿Por qué? Porque al final tus ideas no están construidas, sino más bien están inculcadas, podríamos decir. Y otro gran problema que nos provoca todo esto es que, bueno, nos creemos que todo el mundo piensa exactamente lo mismo que nosotros. Y, de repente, cuando nos encontramos a alguien que piensa diferente, de repente podemos llegar a pensar que es un extremista o que está en el otro bando. A mí muchas veces me ha pasado que, al estar en desacuerdo con Vox o en desacuerdo con el PP también a veces, de repente me convierto automáticamente en un progre, que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo viendo mi canal. Y esto hace que te acabes creyendo que eres el centro centrado. La famosa ventana de Overton, donde se desplaza del centro hacia la izquierda o hacia la derecha, generalmente según tu percepción a veces, y luego también dentro de forma generalizada, pues evidentemente a través de los medios de comunicación, manipulándonos y haciéndonos creer o convenciéndonos poco a poco de que ciertas ideas son correctas o incorrectas. Y luego es normal, por lo tanto, que, bueno, discursos como el que vais a ver ahora se crean que son de extrema derecha. Porque están blanqueando a Vox. Se ha dicho que Marsteche blanquea a Vox en este caso. No sé qué tenéis que decir en el tema de invitados y todo esto. No había leído eso. Yo tampoco. Mira, yo creo que me faltaba. Vamos a tener que venir más para que nos cuente las cosas. Marstechef es un programa nacional, un programa plural, donde entra todo el mundo. Y, por supuesto, entra vos y entra cualquiera. Yo creo que ha habido de todos los partidos. Todos. Porque siempre que vamos a todas las capitales, aparecen más o menos los alcaldes o el presidente de la diputación, no sé qué tal, que pertenecen a todos los signos. Pues solo faltaba que no viniera uno al otro. Ha estado con la colada, ha estado con ella. Claro. Es muy importante, señoras y señores, tener precisamente eso muy pero que muy claro. Entender que la política es mucho más compleja que A o B. Porque si no, señoras y señores, te pueden acabar manipulando. Si tu creencia es que solamente existe A o B o blanco o negro, el miedo precisamente en convertirte en aquel enemigo al que atacabas, pues hace que concedas obediencia ciega a el cierto político de turno, el cierto partido político de turno o un movimiento en concreto de turno. Y esto podríamos estar hablando tanto de los abstencionistas, tanto de la derecha, tanto de la izquierda. Al fin y al cabo, la política en general lo que busca es precisamente esto. Tanto los abstencionistas, vuelvo a insistir, como los que no. Porque sí, señoras y señores, al final te acabas convirtiendo en esclavo de precisamente aquellos colectivos políticos, ya sea partidos políticos, colectivos LGTBI, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede provocar que acabes apoyando cosas como que la televisión pública tiene que dar favoritismo al que gobierna. Fijaros aquí, por ejemplo, como hasta la propia SER se escandalizaba de que el propio Pablo Iglesias y Carmen Calvo, dos exministros de este gobierno, dijeran lo siguiente. ¿Pero y tú apoyas eso? ¿Qué? No, no. Sí, sí. Sí, sí. Yo obligo... ¿Pero no crees que Radio Televisión Española está lleno de excelentes profesionales que son capaces de determinar la información electoral según su interés informativo? No me estoy explicando bien, no me estoy explicando bien. Aymar, lo que yo digo es que no es baladín y casual que en término jurídico, por ejemplo, cuando entramos en campaña electoral, los puestos, los minutos, todo va en función de los resultados de la última elección hasta que se produzcan los siguientes. ¿Pero crees que eso sea durante todo el año? Esa es una manera de respetar a los ciudadanos. Claro, como lo respetas, ¿no?